Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video de mira como hacerlo. En el video de hoy aprenderemos a como configurar y administrar Whatsapp Messenger, sus chats y grupos fácilmente. Whatsapp es una de las aplicaciones de mensajería instantánea más importante en los últimos tiempos. Y es que esta es bastante famosa en la actualidad, y es que incluso lleva muchísimos años entre nosotros. Hasta el punto en el que viene preinstalada en muchísimos dispositivos. Hasta el punto en el que viene preinstalada en muchísimos dispositivos. Y es que gracias a esta aplicación podemos comunicarnos con otras personas de una manera bastante sencilla. Ya sea con algún familiar, algún amigo, alguna persona del trabajo, etc. Pero lo cierto es que no muchas personas conocen por completo esta aplicación, así como algunas configuraciones y todo este tipo de cosas. Por eso mismo en nuestro canal tenemos muchísimos videos acerca de esto, por lo que te invito a que le eches un vistazo. Pero una consulta que nos han estado realizando muchísimas personas es acerca de poder configurar algún grupo de Whatsapp Messenger. Y a pesar de ser un procedimiento bastante sencillo, en algunas ocasiones las personas no saben cómo hacerlo. Por lo que si quieres conocer al respecto, quédate en este video. Comencemos. Pues bien, como te mencioné anteriormente, Whatsapp es una de las principales aplicaciones de mensajería instantánea de todo el mundo. Y es que a medida que va pasando el tiempo, va añadiendo diferentes funciones que la hacen una aplicación bastante completa. Y en esta ocasión en particular, nos queríamos centrar específicamente en cómo configurar un grupo de Whatsapp. Ya sea si tienes algún grupo familiar, grupo de trabajo, etc. Independientemente si estás en un sistema operativo Android o iOS. Ya que el procedimiento es exactamente el mismo. Pero, ¿cómo podemos configurar la aplicación de Whatsapp? Para esto, simplemente te vienes a la aplicación de Whatsapp. Y una vez acá, simplemente te vienes a la parte superior derecha en los tres puntos. Acá puedes entrar en las configuraciones. En este apartado puedes configurar tu nombre, tu foto de perfil, etc. Para que de esta forma las demás personas puedan identificarte muchísimo mejor. También puedes añadir una pequeña biografía, etc. Por lo que esto no es para nada complicado. Y lo puedes hacer en diferentes dispositivos. También puedes modificar las notificaciones de los grupos. Ya sea si quieres colocarle algún tono personalizado, etc. Para esto, simplemente debes ingresar en dicho grupo o chat. Y una vez allá adentro, debes dirigirte al apartado de notificaciones. Acá puedes personalizar esto por completo. Ya sea algún tono diferente, algún color del LED, etc. En caso de que quieras modificar todo esto. También puedes silenciar algún grupo en el que estés. Como por ejemplo, si te metieron en algún grupo de ventas, puedes silenciarlo por un tiempo. Para que así tu teléfono móvil no te esté enviando notificaciones en cada momento. Simplemente yéndote a la parte superior derecha o dejando presionado dicho grupo, vas a poder silenciarlo por el momento que quieras. Ya sea 8 horas, una semana, un año, etc. Lo mismo puedes hacer con cualquier chat. En caso de que quieras modificar los ajustes de privacidad, también es bastante sencillo. Ya que puedes ocultar tu última conexión y las verificaciones de lectura. Para esto, simplemente te vienes a la parte superior derecha en los tres puntos. Y acá vas a entrar en las configuraciones. Luego te vienes a este apartado. Y acá adentro vas a poder modificar todo esto que te dije anteriormente. Como el doble check azul, etc. También para modificar un grupo es bastante sencillo. Aunque eso sí, esto solamente aplica si tú creaste el grupo. Puedes añadir diferentes personas, decidir quién puede responder mensajes y todo este tipo de cosas. Simplemente modificas todo a tu gusto y ya tendrás un grupo completamente personalizado. ¿Y tú? ¿Pudiste cambiar las configuraciones de WhatsApp? Si el video te sirvió de ayuda, déjalos saber en la caja de comentarios. No olvides suscribirte, activar la campanita y dejar un hermoso like. También te invito a pasar por nuestra página web, donde encontrarás este tipo de artículos de una forma detallada. Para que no te pierdas absolutamente nada. También encontrarás mucho contenido interesante sobre el mundo de la tecnología. Un saludo y adiós.